¡Hey! ¿Qué tal, chavales? Aquí Formulamero presentándoos un nuevo gameplay del 3Motion 2 y en primer lugar, perdonadme por la voz, ¿vale? Lo siento mucho, espero recuperarla. Y el tema que os traigo hoy no es la explicación del DLC de Pushmania, que era lo que hubiera deseado. Sin embargo, es que hay un montón de noticias sobre 3Motion 2, esta semana va a ser monotemática. Porque, atención, en Store, en Steam Workshop, ¿vale? Store, la tienda interna. Ahora, aparte de estos vehículos del final, que son los que en el DLC de reserva venían, que los podéis comprar, que yo como los reservé ya los tengo, han venido un nuevo pack del Tram, que no está en Steam, es decir, el Pushmania se anunció en Steam, que aquí no está. Y este de Tram Tremors, Temblores de Trambías, solo está aquí. Entonces, bueno, los temblores de Tram Pack ofrece 5 nuevos trenes de Tram, cada uno más impresionante que el anterior. Decora tu ciudad, tus calles de la ciudad, con nuevos, brillantes y modernos trambías, con cualquiera, figuras y tamaños. Entonces, bueno, es un DLC, como os dije, sacarían DLCs de vehículos, 5 del bus, ya os dije que se comentaba que habrían 5 del Tram, pues ven, aquí están. Y luego las paradas, esto ya está. Y, atención, Landmarks, alerta, las torres Petronas. Esto lo he querido iniciar el juego hoy y me he quedado flipado. Bueno, al parecer ser que van a poder sacar DLCs de sitios emblemáticos, ¿vale? En Steamworks 1 no sabía, sabéis que, según la zona, pues por ejemplo en Berlín estaba la puerta de Brandenburgo. Luego si habían DLCs de ciudades, habían edificios emblemáticos. Pues nada, aquí están las torres Petronas, valen un euro. Y quizás, pues, si creas tu propia ciudad, las puedas poner, ¿vale? No sé qué pasará si no tienes el DLC y, por ejemplo, descargas un mapa que tenga datos de Petronas. Pero bueno, está por ver. Así que un euro cuesta este, el de vehículos 5 euros, como el del Bus Manía. La verdad es que ya son 3 DLCs, serían 11 euros y no sé si cómprasmelos todos. Entonces, bueno, decidme a ver cuál queréis que me compre, aún no tengo el Bus Manía. Así que decidmelo. Y, en segundo lugar, bueno, voy a cambiar el juego porque tengo que ir al escritorio de Steam. Y ahora os lo cuento. Y el segundo aspecto que os quería comentar eran los nuevos precios de 3Motion 2 y de la saga 3Motion 1, ¿vale? No sé si lo anunciará aquí en la tienda. Pero vamos, a ver. La oferta del fin de semana es que, ¿ves? Aquí está bien. La franquicia 3Motion, hoy, únicamente hoy, así que dados prisa, ponen entre un 66 y un 75% de descuento a sus juegos. Entonces, si buscamos 3Motion, el precio, la verdad, es muy barato. El 6Motion 1, por ejemplo, mira, aquí estáis viendo. El DLC no baja el precio, lamentablemente. El de Bus Manía. Que, como os digo, se puede reservar en Steam, pero el del tranvía no aparece. Así que el 6Motion 2 está únicamente por 6,80€. Luego los DLCs de 6Motion 1 a 1,20€, 1,50€. Y el 6Motion 1 cuesta 5€. 5€ cuando al principio costaba 20€. Así que aprovechad. Tenéis todos los DLCs de 6Motion 1 también, si los queréis aprovechar. Muy baratos. A 2,50€, 50 céntimos, 1€, 1,20€. Incluso a 70 céntimos. Bueno, baratísimos. Solo por hoy. ¿Vale? Hoy, eh... Hoy, eh... Viernes 21 de junio. Así que nada, chavales. Esto es todo. Un saludo a todos. Decidme en los comentarios qué DLC preferís que me compre. Porque son 11€ y ve sumando, ve sumando y son bastantes. Pero bueno, espero que os haya gustado. Like, favoritos, todo el tema. Un saludo a todos y adiós. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.